Hola que tal chicos, bienvenidos a la segunda sección de acuerdos de suscriptores Como siempre muchas gracias por haber entrado en el video, muchas gracias por el apoyo que le das al canal Como siempre pues en la descripción del video está un link en el cual te enseño como me puedes enviar tu video Para que pues obviamente tu acuerdos salga en la sección Igualmente ahí está un link en el cual te enseño como hacer rodas del celular Es super super sencillo para que me lo mandes por medio de Facebook Y bueno pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Y con esto me ayudas infinitamente a seguir creciendo Y bueno pues ahora si vamos con la intro Y bueno chicos el primer acuario es de Iván como pueden ver es un acuario con guppies Tiene Ambulia, tiene... siempre se me olvida el nombre de esta planta Por favor ayúdenme esta del lado derecho, esta que voy a enfocar Siempre siempre se me olvida Tiene Bacopa Tiene Higrofilia si no mal veo, creo que sí Bueno pues tiene gran variedad de plantas de hecho Las tiene en un estado un poquito malo Pero eso lo más seguro es que sea porque no tiene sustrato nutritivo Y porque no está abonando nada Ahorita las plantas están verdes, sí Pero le están sufriendo un poquito para adaptarse Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto La planta del lado derecho, la que es como rojita No se te va a dar ya que esta necesita iluminaciones un poquito más intensas Y las plantas rojas sí o sí necesitan abono de hierro Es el elemento principal el cual debe de haber en el acuario Pero bueno de ahí en fuera pues tienes un filtro Así que no hay problema También en cuanto al filtro por el momento está bien Pero en algún punto vas a tener que retirar este filtro Y vas a tener que cambiarte a uno mejor Ya que pues tienes un poquito este Tienes un poquito de sobrepoblación en el acuario Otra cosa también aquí es que no tienes hembras de gupi en el acuario Esto hay que tenerlo muy muy en cuenta Ya que pues en este caso Los machos se van a empezar a cortejar entre ellos mismos Se ve una que otra hembrita de gupi Pero es muy poquita Entonces hay que tener mucho cuidado Porque ¿Qué pasa si no tenemos hembras de gupis en el acuario? Pues muchas veces entre los mismos machos empiezan a cortejar Se van a empezar a estresar Y puede que pues se provoquen alguna enfermedad O pueden llegar a morir Entonces por eso siempre es recomendable Mínimo meter dos hembras por cada macho Para que se repartan el cortejo Y no se estresen igualmente las hembritas Y bueno el siguiente acuario es de Fernando Como pueden ver es un acuario de cíclidos También tiene monjitas Tiene cebritas Bueno aquí veo un poquito de incompatibilidad Primero porque tienes peces de temperamento alto Con peces pacíficos Entonces hay que tener mucho mucho cuidado en estos aspectos Nunca debemos de hacer estas combinaciones En este acuario por ejemplo Podrías tener a los escalares Al burami A los arcoiris Y a las monjitas sin problema Pero por ahí es apaku Creo que es una buena Alguna variedad de piraña El durazno Creo que si es un durazno Un falso disco Y este de acá es el negrito Que no se que variedad sea Son territoriales Son de la familia de los cíclidos Pero a lo mejor tu dirás Los escalares también son cíclidos Pero los escalares son un poquito más pacíficos Que las demás variedades de cíclidos O de la familia cíclida Y entonces hay que tener Mucho cuidado en estos aspectos En algún punto puede que estos peces Lleguen a molestar a los peces pequeñitos Y pues obviamente aquí va a ser un gran problema Ya que vamos a tener un intercambio de estrés Bastante fuerte en el acuario Ya que pues van a molestar los peces grandes A los pequeñitos Entonces por eso siempre recomiendo Tener peces grandes con peces grandes O si tenemos peces grandes Y un pez más pequeñito Que el pez pequeñito también sea territorial Para que pueda defenderse de los peces grandes Otra cosa también es que te recomiendo Que los cristales los limpies Con una esponjita Que no sea tan fibrosa Ya que si no pues vean Este es el resultado Que está súper rayado el cristal Y esto pues queda bastante antiestético Para el acuario Entonces hay que tener mucho cuidado En estos aspectos Hay que ver con qué vamos a dar El mantenimiento a nuestros cristales Para así darles el mayor Este... La mayor esperanza de vida Y que los utilicemos bastante Entonces hay que tener Cuidadito también A la hora de hacer mantenimiento Los acuarios Porque si no pues vean Se ven un poquito mal Los rayones Que no A lo mejor no es perjudicial Para los peces Pero visualmente pues sí Sí afecta un poquito Entonces Nada más hay como tip Y de ahí en fuera Pues la decoración está bien La filtración Tienes un canister Pero te recomendaría agregar otro Ya que tienes sobrepoblación En este acuario Y tienes una población Un poco grande Con peces grandes Los cuales Generan un poquito más De desechos en el acuario Y por eso Por ende necesitamos Una filtración Un poquito más potente Entonces hay que tener cuidado Y también te recomendaría Mejor Dejar el canister Y apoyar con uno De cascada de salida doble Para que también te genere Un poquito más De movimiento en el acuario Y así evitemos las algas Y también los peces Se sientan más cómodos Y bueno chicos Pues este acuario También es de Fernando Aquí ya cambia mucho más la cosa Aquí tienes un acuario En muchísimas mejores condiciones Que el otro Aquí está perfecta La compatibilidad No hay ningún problema La planta se te está dando De maravilla Así que está súper súper bien En ese aspecto Tiene espada amazónica Tiene hidrofilia Creo que es Rosinbehring Sí Es Rosinbehring Tiene esta de aquí Que creo que es Hidrocotil Si no mal recuerdo Esta de acá No me acuerdo No es de la familia De las Heliocharis Puede que sí Pero bueno Esta acuaria está de maravilla Está en muy buenas condiciones Las plantas Pues las acomodaste De forma correcta Nada más hay que esperar A que se desarrolle más la planta De hecho Podrías buscar una planta Tapizante Y se va a ver muchísimo Más bonito el acuario Y también yo a lo mejor Esta hidrofilia de aquí La pasaría a la parte trasera Ya que pues Para que ahí se haga Pura hidrofilia Y se vea un poquito Más bonito el acuario Pero de ahí en fuera Está súper bien el acuario No vas a tener ningún problema Se van a desarrollar De muy muy buena forma Las plantas Así que muchas muchas felicidades Tienes buena luz No sé si estás abonando Pero espero que sí Ya que no tienes Sustrato nutritivo O también dependiendo El tipo de agua Que estés utilizando Pero bueno Este acuario está muchísimo Mejor que el otro Así que aquí Súper súper bien Muchas felicidades También tiene luz uigia Vean Está muy bonita Yo también tengo en el acuario Y se está dando bastante bien Es de las plantas Yo creo más fáciles Que podemos tener En los acuarios Igual Aparte es de tallo grueso Las hojas son muy bonitas Como pueden ver Y pues está de maravilla El acuario Muchas muchas felicidades Y bueno El siguiente acuario Es de Santiago Como pueden ver Es un acuario Un poquito alto No tan ancho Es un poco más alto Pero bueno Aquí Es un acuario muy pequeñito Para la cantidad de peces Que tienes Este filtro de caja Tampoco es De lo mejor Que podrías tener En el acuario Ya que Tienes una población Muy grande Y pues obviamente Ese filtro está Muy muy mal Espero Y que no estés Cambiando Toda el agua Del acuario Porque está sacando Mucha bacteria beneficiosa Y en algún punto Pues la mayoría de peces Se van a empezar a morir O semana tras semana Vas a ver peces muertos Entonces te recomiendo Mejor agregar Un filtro de cascada Y yo creo que Si estás haciendo Cambios de agua Súper grandes Porque tienes Un agua muy cristalina Y ese filtro de caja Pues obviamente No es suficiente Se me hace que Él hace el mantenimiento Como lo hacíamos antes En los acuarios Que casi no había información En donde sacabas Toda el agua Del acuario Sacabas la grava La limpiabas La grava con agua Del grifo Tallabas toda la decoración Y volvías a acomodar Todo Creo que así Le hace él Y si le estás haciendo Así pues espero Y lo dejes de hacer Porque esto es muy malo Para los peces Igual en este acuario Pues no es recomendable Tener ni goldfish Ni escalares En este acuario Te recomiendo Más puro pez pequeñito Como las cebritas Que tienes por ahí Los platy Los molly Los guppies Te vendrán de maravilla Y mejorar La filtración Ya que eso es súper Súper importante Y recuerda que El beta En comunitarios Pequeñitos No puede estar Y bueno El siguiente acuario Es de Antonia Como pueden ver Es un acuario Un poquito sencillito Pero tiene Lo necesario Como pueden ver Tiene por ahí Una planta artificial En una macetita Y tiene una espada Amazónica Que pues No se le va a dar Por obvias razones Primero No tiene El sustrato Neuntativo Que es lo más Esencial Y segundo Pues la luz No es lo más Favorable Para este tipo De planta Entonces Está bien El acuario Tienes nada más Por allá Levines Creo que son De guppie Los tienes Con filtro Que bueno Ya la llevas De gane Ya que Como siempre Les digo Lo primero Lo que debemos De pensar Cuando montamos Un acuario Es en el filtro Entonces está Súper Súper bien Y bueno chicos El último acuario Es de Uciel Como pueden ver Es un acuario De 40 litros Y bueno Pues aquí también Vemos algunos errores El primero Es que bueno Está bien Tienes dos goldfish Creo que nada más Espero que sí Hay que hacer chunguitos Sí En este acuario Esos dos goldfish Se van a desarrollar De buena forma Pero recuerda Que en algún punto Vas a tener que pasarte Un acuario más grande Cuando empiecen a crecer Los goldfish Prácticamente En cautiverio O en acuario Son de crecimiento Un poquito lento Así que todavía Tienes tiempo Para ir juntando Para un acuario Más grande Para que puedas Tener a los dos ejemplares Otra cosa También es que Ese calentador Este de aquí Miren Este de aquí Que es como De arena De playa No lo recomiendo Para nada Ya que este Siempre siempre Está calentando Y te mantiene Temperaturas Bastante variadas Es muchísimo mejor El termostato Ya que el termostato Se apaga y se prende Y te mantiene Una temperatura estable La cual es muchísimo Mejor para los peces Y van a estar En muchísimas Mejor condiciones Dentro del acuario Entonces Ahí es súper importante De hecho Hasta podría sacar Ese calentador Porque no es termostato Y no tendrás Ningún problema Nada más deja El puro filtro Ya que pues Estos peces Aguantan bien Las variaciones de temperatura Entonces el calentador Sobra Así que Te recomiendo Mejor quitarlo Y aparte también En algún punto Se pueden llegar a quemar Puede llegar a introducir agua Dentro del calentador Y pues por varias razones Empezará Puede empezar a salir corriente Afuera del acuario Y esto es Tanto malo para los peces Como para nosotros Si es que llegamos a meter la mano A el acuario Pero bueno De ahí en fuera está bien Es el único error que cometiste Nada más El filtro pues también está de maravilla Y también el otro error Es que aquí no vas a poder tener Para siempre a los peces Pero Por el momento están bien Como te digo Mientras vayan creciendo Pues vas juntando Para otro acuario Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar El video Como siempre Muchas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Muchas gracias Por el apoyo Que les des al canal Como siempre Aquí abajo De mi Te está apareciendo Un video Por si quieres ir a verlo Y despegadlo Hasta en mis redes sociales Por si quieres ir Y seguirme También por allá Tanto Facebook Como Instagram Así que Sin más que decir Adiós Altyaz Chau ABisierung Todo Gracias por ver el video.